Olvido su energía, dejándolo en gran peligro. El enemigo invencible ataca. Goku contra el número 10. No la vimos. No viajamos al futuro para ver cómo era ni nada. Solo tenemos que pelear directamente con el androide 19. ¿Con 20 cuál era? Bueno, aquí es donde fallece Goku, pero él no lo sabe aún, así que no le digan. Está potente. Escapemos. Muy bien. Esta es nuestra oportunidad en una edición de gente. ¿Dan Ramón a la bien? ¿Sin la mierda? Ya se va a morir. Ya se va a morir. Goku, no arrojes energía. Ellos pueden absorberla. ¿Absorben la energía? No me vengas con esas bromas. Oye, Yamcha, Goku se ve muy extraño. No entiendo qué le habrá sucedido. ¿Acaso se ve mucho la energía que le propuse al androide? No, ellos no habían sucedido su energía. Estaba cansado desde el principio. Está falleciendo. No te mueras. Los subtítulos respiran con dificultad. Baby, Goku se ve muy agotado. Entonces los androides sí absorbieron su energía. O que no. Se me encierra, se absorbieron. ¿No te vas a ocupar tu hermano del corazón? Cuando ese sujeto viene del futuro, dijo que se refuso a enfermedad gravemente en el corazón. Gohan, no digas eso. Hace tres años decidió una medicina para curar este mal. Se supone que ya no debe presentar ningún sinto mal. No fallezca. No sé si tienes que fallecer o no. Ok, creo que sí tiene que fallecer. Está bien. Está bien. Vegeta al rescate. La verdad es que yo no soy muy fan de Vegeta, pero en esta ocasión creo que sí se roba el show por completo. Mi corazón es puro. Mi corazón es puro. Ni sabes. Ni sabes. Cuando nos convertimos en Super Saiyan, podemos hacer a salvajes del normal. Nos enfocionamos más de lo debido a tú. ¿Tú nos enfociste en el mundo, por favor? Me ha afortunado. Sí. ¡No! ¡No! Todos los pobres no saben lo que es el terror. ¡No! 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 ¡No te sentí miedo! ¡No! 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 Tintirintintintirin